la cual pues era escoger uno de los tres narradores que habíamos visto la clase pasada y hacer un ejemplo, ¿listo? Entonces, ¿en qué va a consistir? O bueno, ¿cómo lo van a hacer? Cada uno de ustedes va a leer el ejemplo que realizó, pero no van a decir qué tipo de narrador es, ¿listo? Claramente el compañero que adivine o pues diga cuál es el tipo de narrador que usted escogió para su texto, tendría el punto, ¿listo? Entonces, porfa, el que vaya a pasar no vaya a decir qué tipo de narrador es, solo simplemente lee lo que escribió y pues ya el compañero que adivine qué tipo de narrador es, pues tendría el punto, ¿listo? Profesor, ¿no importa si el texto era cortico? No, no importa, yo no les pido cosas largas, no, no importa. ¿Puedo empezar yo? Claro, el que quiera empezar. Si van a hablar, entonces, no se interrumpan entre ustedes, yo voy a tratar cómo verificar quién lo dice, ¿listo? Y ustedes me van a decir, van a prestar atención y me van a decir quién fue el que adivinó el tipo de narrador, ¿listo? ¿Voy a empezar yo? Bueno, el día se trata de, yo estoy planeando un fin de semana con mis abuelos, pero me enteré que mi mamá estaba enferma y estaba en el hospital. ¿Por? Porque se empezó a sentir mal. Yo les cancelé a mis abuelos la salida en familia, porque mi mamá estaba en el hospital, entonces ellos me preguntaron qué tenía, y yo les dije que estaba embarazada. Profe, yo, yo, profe, protagonista, protagonista. Bien, Gisela, ¿sí? Sí. ¿Señora? ¿Era protagonista? Sí. Muy bien. ¿Profe, puedo seguirse, no? Nada, muy fácil. Permítame un momento, a ver, Nicole. Solo con decir yo, yo ya dije es protagonista. No, no digan yo, simplemente digan protagonista o me sientes testigos. No hay que decir, hay que ir al yo. ¿Listo? Bien, Nicole, continuamos con... Yo, profe, dale. Bueno, mi nombre es Gilea Angélica Ramírez Carreño. Yo nací el 4 de abril de 2006. Mi mamá se llamaba Marta Carreño Suárez y mi papá Luis Alcorda en el estado. Yo vivía con ellos en su entidad, pero por su situación me tocó en mi vida. Y yo, Angélica, casi no se te escucha. Le escucho entrecortado. Escucha lejos. No, profe. Pero, profe, ya sé cuál es. Yo también ya sé cuál es. Protagonista. Protagonista. No, no, no. Aquí ya yo termine de hablar. Angélica, ¿podrías repetirme, por favor? Bueno, profe, ¿ya me escucha ahí mejor? Sí, ya. Ahí. Bueno, mi nombre es Gilea Angélica Ramírez Carreño. Yo nací el 4 de abril de 2006. Mi mamá se llama Marta Carreño Suárez y mi papá Luis Alcorda Ramírez. Yo vivía antes con ellos en Bogotá. Yo creo que no vengo, pero por situaciones, no me tocó en mi vida. Ahora me está, a ver con mis hermanas y pues se siga acá. Ya. El protagonista. Yo lo dije en mi mail. No, dijeron hasta que acabara Angélica. Me dijeron hasta que acabara Angélica. Por favor, esperen hasta que sus compañeros acaben para... Bueno, pues, hagan ese el punto. Es que estaba muy fácil. A Karin escuche a Nicole. Listo. ¿Quién sigue? ¿Ninguno? Buscaron los. Vamos con Jair. ¿Daniel? Aquí estoy, profe. ¿Yo, profe? Espera aquí, Daniel. Dale, Daniel. Sí. Eh, a ver. Yo soy Daniel Jiménez. Nací el 28 de septiembre. Mi familia está conformada por cuatro personas. Mi papá le gusta la zapatería y a mi mamá también. Y a mi hermana estudia conmigo, estudia, en mi colegio. El protagonista. Protagonista. Listo. Bien, Daniel, como no me digan que todos estuvieron protagonistas, por favor. Entonces, no creo que le guste que yo pase. No, no soy yo, yo. Dale, Gisela. Yo, a ver. Ya lo sé. No, esta es la pongo más difícil. Pues dice, aquella princesa, a pesar de tener lujos, un castillo muy grande en donde encontraba todo lo que quisiera, no se conformaba con estos lujos. Le hacía falta una vida social, amor, sus padres, diversión. Y cada vez que se iba a su cuarto y al ver esos lujos, sí, eran muy hermosos. Vivía en un mundo de lujos y en realidad lo que sentía ella era que estaba en un mundo de sentimientos negativos, como tristeza, desconsolación, decepción, etc. Ese es el narrador. El testigo. El testigo. El narrador. Ese es el narrador. Ese es el narrador. ¡Tú lo grites! Todos son narradores. ¿Qué tipo de narradores? Tetis, ah, Tetis, ah, wepucha. Tetis, ay. Creo que escuchaste. Yo sé quién lo dijo. No, ya, paren. Paren que yo sé quién lo dijo. ¿Quién dice? Karen Orozco. Karen Orozco. Sí, yo también la escuché. Omnisciente. Es el narrador omnisciente. ¿Por qué? Porque normalmente cuando el narrador conoce los sentimientos, como tristeza y demás, que estaba nombrando Gisela, es omnisciente. Recuerden que el testigo conoce, pero general. O sea, él no conoce lo que sé. Él está todo el tiempo metido en la historia. En cambio, el omnisciente cuenta la historia sobre alguien más, pero lo sabe absolutamente todo. O sea, cuando hablan de sentimientos, es omnisciente. ¿Listo? Bien, Karen Orozco. ¿Quién sigue? ¿Yo puedo? Claro. Bueno, hola, me llamo Karen. Tengo 13 años. Nací el 21 de noviembre de 2006. Mis papás se llaman Nora y Carlos. Vivimos en Bogotá. Es que fue muy cortico el que yo hice, probé. Es protagonista. 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 Sí, Gisela, Angelita y Brian, ¿sí? Sí, profe. Esos son los que se escucharon. Listo. ¿Quién sigue? Era ser solo como un breve ejemplo, ¿cierto, profe? No importa cuánto tardara, ¿no? ¿Quién más? Yo, profe. Yo. Dale, pues. Es que no sé, profe, si lo hice bien, pero pues, ajá. Entonces, hoy vengo a hablar de mis padres. Me gusta cómo han salido adelante a pesar de todos sus problemas, dificultades, pero aún así son felices. Testigo. 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 Bueno, mi siete. No, sí, el testigo, probé, porque pues está. El testigo. Están preguntando la historia de su... Protagonista. Protagonista. Testigo. Testigo. Franci, ¿alguien lo dijo bien? Testigo. Testigo. Silencio, por favor, es Franci. Señora. ¿Alguien lo dijo bien? Sí, lo dijo Angélica, Gisela y Karen. ¿Qué tipo de narrador era? El testigo. Sí, porque estaba hablando de los padres, ¿sí? Y ella como que estaba... Está involucrada. Ajá, exacto. Pero es que, ¿qué pasa cuando tú... Bueno, tú puedes ver que están felices, ¿cierto? Cuando sonríen. Pero eso es un sentimiento. Pertenece a los miscientos. Bueno, pero igual, sí tiene un poquito más de testigo. Listo. ¿Quién fue? Sí, por favor. Gisela, Angélica y Karen Sánchez. Listo. Entonces, cuando ustedes le añaden sentimiento, es omnisciento. O sea, cuando ustedes dicen, está feliz, está triste, está pensando en hacer la tarea, quiere esto, entonces ya es omnisciento, ¿listo? Pero, bueno, se las valgo. ¿Quién sigue? Franci, Franci, Franci. Pero fue una pregunta. ¿Para cuándo es el capítulo de la Tierra de la Luna? Ya es el 20, ¿cierto? ¿Cuál es o para cuándo? ¿Cuál es y para cuándo? Es el 19, capítulo 19. Yo le dije a ustedes que preguntarán eso. Yo creo que yo ya se los dije en una clase. ¿No? Pero es que creo que yo no alcancé a estar, no sé. Es para el juego. ¿Ya preguntaste a alguien? Creo que es el 20, ¿no? El 20, sí. No sé, no estoy segura. ¿Alguien se ha notado? El 19, ¿no? Es el 20, el 19, ya lo leímos. Bueno, ahorita solucionamos eso. Ahorita miramos el libro y les digo cuál es. ¿Listo? Bueno, profesor. Dale, Jair. Bueno, pero acá estoy bien. Aquel día lo que presencié fue lo que marcó mi vida para siempre. Desde ese día no fui yo mismo. Es el protagonista. No, el protagonista. Protagonista. El protagonista. Protagonista. ¿Por qué está hablando de él? Testigo, no, testigo. Protagonista. Ya, ya lo dijeron, ya lo dijeron. Protagonista. ¿Por qué está hablando de él? Protagonista. Ya, Nicolás, usted ya lo dijo muchas veces. Protagonista. No hay necesidad de que lo repitan como mil veces. Con una vez es suficiente. A mí ni me dejan hablar, profe. Una vez y nada. No es necesario que lo repitan mil veces. Jair, ¿quién lo dijo? Uy, profe, es que no sé, es que tiene parte como protagonista. Por parte sería, por esa parte sería Karen. Y por parte sería, ¿cómo era que se llamaba? Connisciente. Ya lo dije. No, lo dijo. Ay, testigo porque no dejan hablar. No, lo dijo Anderson. ¿Cuál testigo? Y Anderson y Karen fueron los que lo dijeron. ¿Protagonista? Jair. Sí, profe. Era protagonista, ¿sí? Sí, profe. Lo hicieron muchos. No, yo escuché a Anderson, dijo que era testigo. Sí. Sí, profe. Entonces, ¿cuál, Karin? Karin Orozco o Karin Sánchez. Karin Sánchez. Listo. Bien. Pero yo también dije. No sé, yo también dije. Yo también. Ronald. Yo también lo había dicho. Yo también lo había dicho. Dios mío, ustedes. Continúa, a ver, ¿quién hace falta? Ronald. Señora. Dani. Sí, ya, profe. Solo que el internet me ha sacado como dos veces. Cuando yo tenía ocho años, siempre cuando iba a la escuela me peleaba con un niño. Y siempre nos agarrábamos a golpes. Yo. Protagonista. Protagonista. ¿Trep? ¿Era protagonista? Sí, era. Porque todos escogieron protagonista. Escogieron lo más fácil. Sí. Yo fui la única que escogió mi siguiente. Más creatividad. Más creatividad. No se vayan por lo más fácil. En serio, no se vayan por lo más fácil que a veces se va a dar la mediocridad. En serio. A mí, por mi parte, ese fue el que mejor entendí. El mejor que entendí. Pero escogieron lo más fácil. Listo. Anderson, dale. Profe, ¿quién se ganó el punto? Yo los voy anotando acá. Anderson. Yo. Yo ese día. Ese día iba caminando por la calle a un mandado. Y ahí vi cuando ella se subió al carro. Y nunca la voy a ver. Gisela de Católica. Protagonista. Protagonista. Es el protagonista. Testigo. El testigo. Testigo. Protagonista. ¿Cuál es el tema? Protagonista. Protagonista. Testigo. 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 Pero ahí tiene parte y parte, ¿no? ¿Por qué? No. Porque si él está hablando de que fue a hacer un mandado y de paso habla de otra persona. Ve que subió a un carro. Está hablando parte y parte, ¿sí me hago entender? Cariño, tú puedes hablar de otra persona. Es como cuando tú das tu biografía y hablas de tus padres. Es protagonista porque estás hablando sobre tu vida. Todo gira en torno a ti. Tú puedes hablar de otras personas, claro, no hay problema. Pero la historia gira en torno a él. ¿Listo? Entonces, en este caso, sería protagonista. Ya si tú empiezas a hablar más de esa persona y tú dices que tú estabas con esa persona y que fueron los dos al centro comercial y que después fueron a ver una película, entonces ya sería testigo, ¿cierto? Pero como él está hablando de él, de la vida de él y de lo que él vio, entonces claramente en este momento sería protagonista, ¿listo? ¿Sí o no, Karen? Sí, ya. Listo. Profe, entonces, ¿para quién? Ojo, porque esas tareas que ustedes están haciendo están muy mediocas. ¿Listo? Entonces, ahí ya más o menos van sabiendo cuál es la nota. Yo les dije que algo cortico, pero tampoco tan... Profe, ¿qué tal me fue? Fueron casi más que como ocho días para hacerlo. Yo lo hice ese mismo día. Después no me digan nada porque ustedes saben que esto se ha grabado, entonces nada que hacer. ¿Quién hace falta? Miremos aquí una lista. ¿Rola, ya pasó? Daniel Rodríguez. Sí, señora, yo ya pasé. Daniel Rodríguez. ¿Llego? Señora. Dale, Diego. Un... En... Hace un mes había una camioneta negra y en esa camioneta negra la estaba persiguiendo la policía porque se ha robado un niño. ¿El testigo? Testigo. El testigo. El testigo. Conficiente. Testigo. ¿Qué tipo de texto es? ¿O qué tipo de narrador, perdón? ¿Lo digo, profe? Sí. Testigo. Sí, es testigo. Sí, no puede ser omnisciente porque claramente no cuenta sentimientos, no cuenta emociones, nada. Simplemente se dedica a describir lo que de pronto está viendo. ¿Listo? ¿Quién fue? ¿Quién dijo? Creo que escuché a Karen. Sí, profe. Listo. Seguimos con Daniela. Mi nombre es Daniela Díaz. Tengo 14 años. La hermana llamada Julieta tiene 15 años. Es una mujer muy hermosa. Siempre estoy caracterizado por ser una persona muy malgeneada. La mayoría del tiempo estoy con ella. Hemos pasado muchos momentos juntos, buenos y malos. Es una de las personas en las que más confío. Es más, es como mi mejor amiga. Es una de las personas con las que puedo contar para siempre. Sueño con que las dos salgamos adelante cumpliendo todos nuestros sueños con la ayuda de Dios. Protagonista. Protagonista. Testigo. ¿Qué tipo de narrador, eh? Profes, que eso es lo que no entiendo. Es que no sé si es bien. Es que es testigo. No puede ser testigo. ¿Testigo o el narrador? No. No puede ser testigo. Protagonista. Ay, Dios mío. No puede ser testigo porque nombra sentimientos. Cuando nombra sentimientos, entonces, o es omnisciente o es protagonista. Omnisciente. Omnisciente. Profes, más omnisciente. Omnisciente. No, porque ella está en la historia. El omnisciente no está en la historia. Profes, entonces yo diría que es protagonista. Daniela, en cierta parte es protagonista porque claramente tú estás contando que sueñas con que las dos salgan adelante, que realicen tus sueños. Entonces, claramente puede ser protagonista porque estás contando como tu punto de vista, ¿cierto? También es omnisciente porque das a conocer los sentimientos. Entonces, es mal geniada, no sé, cierto tipo de adjetivos. Tiene de los dos, ¿listo? Tiene omnisciente porque cuenta sentimientos y protagonista porque estás contando tu historia, ¿listo? Entonces, en este caso no es testigo. No es testigo porque testigo no cuenta sentimientos. Cuando hay sentimientos de por medio, no puedes ser testigo, ¿listo? Creo que escuché a Gisela y a quien más escuchaste, Daniela. ¿Y a Franci creo que fue? Sí, creo que sí. Yo también lo dije. Bueno, continuamos con... Pregúntame un momento. ¿Paula está? Paula Nicole creo que no la he visto. ¿Cierto? Vamos con Jamie. ¿Profe, puedo seguir yo? Después de Jamie. Bueno, escríbeme lo, por favor. Seguiríamos con... Dale, Luis Alejandro. Iba con mi familia viajando, pero unos señores se bajaron de su auto y secuestraron a mi perro. Luis, ¿está? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No. Testigo. Testigo, testigo. Luis, repítelo. Dos veces le escucho entre cortados. Sí, yo le escuché súper mal. Luis, repítelo. ¿Lo escuché bien? Me secuestro a mi perro. Nada más. Luis. Ahí todos son Luis, Dios mío. Me va a tocar bajarles puntos. Esa maña que tienen que interrumpir. Luis, por favor, repite. Iba con mi familia viajando. Unos señores se bajaron de su auto y secuestraron a mi perro. ¿Cuál es? Testigo. Testigo. Daniela y Nicole, este es testigo. ¿Protagonista? ¿Por qué es testigo? Porque él está hablando que le robaron a su perro. Porque el tío. Porque el tío lo conocían. El tío lo conocían. Espérame. Luis Alejandro, ¿sí es testigo? Sí. Luis. Profe, yo digo que es protagonista. Es parte de voz protagonista y testigo. Sí, yo creo que tiene de ambas, ¿no? Porque tú estás involucrando a otra persona, o sea, vas con él, ¿cierto? Pero a la vez también habla sobre tu perro, o sea, sobre ti. No, yo creo que tiene que, es más protagonista. Totalmente. Más protagonista. Creo que escuché a Gisela, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Profe, ¿puedo seguir yo? Y después yo. Espérame, espérame, espérame que voy por turno. Seguiría Karin Orozco y después Sileni. No, sí. Karin Orozco, Sileni y Braille. Bueno, una mañana levantarme y abrí mis ojos. Pude ver una luz cubriendo mi cuarto. Abrí mi ventana y pude ver como un arco iris cubría el cielo. ¿Protagonista? Protagonista. 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 ¿Protagonista? ¿Protagonista? Protagonista, perdón. Lo dije. Karin. Sí, sí es protagonista. Listo. Bien, continuamos con Sileni. Bueno, yo estaba en mi casa. Él siempre pasaba por el lado de mi casa todos los días hasta que ocurrió aquel accidente que cambió mi vida. Ese es el... Protagonista. No, es el... Protagonista. 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 Sí, es el... Protagonista. ¿Qué tipo de narradores? Protagonista. Sí, es protagonista. Tú estás hablando claramente a otra persona, pero la historia gira en torno a ti. Listo. Brian. Bueno, yo tengo dos. Un día me encontraba solo en mi casa y escuché algo viniendo de mi closet y también brillaba. Miré y era un portal a otro mundo. Protagonista. Protagonista. Protagonista, sí. Ahora el otro. Él corría por las escaleras y se cayó y chocó su cabeza contra un escalón y un gran chichón de su cabeza salió. El omnisciente. ¿El omnisciente? ¿El omnisciente? Omnisciente. 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 No, es el testigo. Es el testigo. El testigo. Brian, es testigo, ¿cierto? Sí, es testigo. Omnisciente no, porque el omnisciente cuenta sentimientos. Entonces, si Brian hubiera dicho, y se cayó y se sintió triste. Ahí sí es omnisciente, pero él simplemente describió lo que vio. ¿Listo? ¿Alguien más me hace falta? No sé, profe. Daniel Rodríguez, ¿no? Pero él no está. Ah, sí. A ver. No creo que ya no, nadie. Les voy a leer el siguiente, dice, mi padre es bravo, le gusta trabajar mucho, pero lo bueno de él es que comparte con su chica. Testigo. Testigo. Es el testigo. No, primera persona, primera persona. Mi padre es bravo, le gusta trabajar mucho, pero lo bueno de él es que comparte con su chica. No, omnisciente. 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 ¿Qué era, no omnisciente? Jamie, ¿qué narradores? ¿Qué tiene de ambos? Cuando dice mi padre, es protagonista, pero cuando dice que es bravo, le gusta, comparte, es omnisciente. ¿Listo? Entonces, en este caso, yo creo que sería tanto omnisciente como protagonista. Jamie, sí, no, tal vez me escribes. ¿Qué era, profe? Pero ahí te sirve el micrófono bien, ahí te escuché bien. No, es que se me desconecta, porque como la entrada casi no sirve. Listo. Entonces, ¿alguien más hace falta? Yo creo que ya pasaron todo, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, les hago una observación para la próxima. No dejen o no hagan las cosas que les parezcan más fáciles. Listo. Traten de esforzarse un poquito más, de ponerle trabajo. Digamos que, como decía Gisela, ella hizo el de ella ese mismo día y en el tiempo que le quedó de clase. Entonces, con cinco minuticos que le tomaran a la tareita, les quedaba bien hecha. Pero yo creo que la mayoría lo dijeron y escogieron el protagonista porque era el más fácil. Y yo creo que ni siquiera lo copiaron en el cuaderno. Entonces, ojo. Yo sí me tengo copiado. Muchas veces estoy diciendo eso a todos. Es en general. O sea, uno por uno no. Es en general. Es para todos. ¿Listo? No me pregunten después, profe, por qué me saqué esta nota. Porque la calidad del trabajo, chicos. Hay unos que si lo hicieron muy bien, se notó el esfuerzo, pero hay otros que no. Entonces, ojo ahí. ¿Listo? La vez pasada, ¿en qué quedamos? ¿En definición o en características? Características. 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 Listo. Terminamos en el tema de los narradores, ¿cierto? Entonces. Continuamos con los elementos fundamentales. ¿Listo? Entonces, ojo ahí, chicos. Préstenle, por favor, mucha atención. Los elementos fundamentales claramente son aquellos aspectos que tanto el cuento como la novela deben tener obligatoriamente. ¿Listo? Entonces, hablamos de los sucesos. ¿Listo? Para ustedes, ¿qué son los sucesos? Con sus propias palabras, que no sea lo que dice ahí. ¿Cuándo pasan, como hechos, como pasa alguna tragedia, por decirlo así? Sí, podría ser. Digamos que normalmente, en el cuento, siempre, o bueno, la mayoría de veces los sucesos no son muchos. ¿Listo? La mayoría de veces los sucesos siempre es uno. Después, se presenta un problema, algo que ocurre, un conflicto, se presenta como el desarrollo y al final se resuelve. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Digamos, en el cuento. Entonces, tenemos el cuento de Caperucita Roja. Entonces, al principio se conocen los personajes, en el transcurso del tiempo pasa el problema o el conflicto con el lobo y al final se resuelve. ¿Sí se han dado cuenta o no? Señora. ¿Sólo ni cuento de cuentas? De resto. Karin, Sánchez, Ronald, Brian. Sí, señora. Después, no me digan que no entienden. ¿Listo? Entonces, en el cuento normalmente siempre es un suceso. ¿Listo? En el cuento siempre normalmente como es solo una historia, hay uno. Pero, para las personas que quieren hacer novela, claramente pueden haber varios. ¿Listo? Pueden hacer dos, pueden hacer tres, ya eso depende de ustedes. La mayoría de las veces se presenta el conflicto y se resuelve al final. Siempre hay un final feliz. Pero, si ustedes quieren dejar la incógnita, o sea, quieren dejar ese final como en duda, al lector de qué pasaría, también lo pueden hacer. Entonces, no siempre se resuelve. Hay veces donde se queda como en duda. Son capítulos. Entonces, si ustedes lo quieren hacer así, inconcluso, de que no se sepa cuál es el final, que como en la duda, también lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces, no hay como ningún inconveniente. Entonces, ¿qué pasa con los personajes? Igual que en el cuento y la novela. En la novela siempre van a encontrar muchos, o bueno, más personajes que en el cuento. ¿Listo? Y van a hacer el cuento que no sean 10, 15 personajes, porque eso ya es mucho. ¿Listo? Como ustedes saben, siempre hay un personaje principal y hay un personaje secundario. ¿Listo? Entonces, siempre como ustedes se dan cuenta, cuando tenemos un personaje principal, se debe describir. ¿Listo? El personaje tanto física como emocional. Entonces, por ejemplo, nosotros nos estamos leyendo de la Tierra a la Luna. ¿Cierto? ¿Cuál sería el personaje principal? Eh, ¿cómo se llama? ¿Cuál sería el personaje principal? Barbican. Barbican. Eso, Barbican. Siempre. Va a ser Barbican. ¿El texto describe cómo es Barbican? Sí. Al principio, ¿cierto? Al principio. Al principio. De pronto, ahorita no se acuerdan mucho, pero al principio siempre lo describe tanto física como emocionalmente. ¿Cómo es Barbican físicamente? Pues, como... Es joven, es viejo, es... Es como, es viejo, es viejo. Es viejo y como de mal humor. Bueno, entonces, ahí podría ser emocional, sería que es de mal humor, ¿cierto? Y físicamente que es una persona de una edad avanzada, ¿cierto? Siempre, chicos. Cuando ustedes tienen un personaje principal, tienen que describir el personaje tanto física como emocionalmente. Es alto, es rubio, tiene ojos verdes, emocionalmente es una persona muy trabajadora, es una persona muy comprometida siempre. Hay que hacer la descripción del personaje principal, tanto física como emocionalmente. Hay personajes secundarios. ¿Quiénes serían los secundarios? Eh, pues, J.T. Mastor. J.T. Mastor. Ajá. Y el Gunk Club, ¿no? Y los miembros del Gunk Club, ¿cierto? Ok. Si ustedes se dan cuenta, de pronto se puede llegar a describir, pero no tanto como se hace con Barbican, ¿listo? ¿Ustedes también pueden describir los personajes secundarios, tanto física como emocionalmente? Mucha de la verdad, ¿no? ¿No es personaje secundario? ¿Cómo así? O sea, se me está preguntando cuáles son los personajes secundarios de la Tierra y la Luna, ¿cierto? Ya los pregunté hace rato. Sí, pero por eso estoy diciendo que sí, que sí, ¿qué? Que sí, Micha de la verdad no sería personaje secundario de ahí. Totalmente, sí. Y lo es porque es un personaje muy importante. Chicos, vuelven.